Estamos en clase. La paz nunca fue... ¿Qué es eso? ¿Burbujas? ¿Sus astas hacen burbujas? ¡No puede ser! ¡Hasta vapeando está! ¡Se está hablando dormida! ¿Y por qué se duerme tan tranquila a mitad de la clase? Sí que no tiene vergüenza. ¡Despierta! ¡Galletas para ciervo! En realidad, Nogotán no está despierta. Solo fue un simple reflejo. ¡Galletas! Diez minutos después. ¡Despiértate de una vez! Koshi, ¿sucede algo? No, es que yo... Aunque estaban a mitad de la clase, no tuvo que intervenir. Oshio Oshio presenta... Mi amiga Nogotán es un ciervo. Seguro que este... Este es su olor. El perseguidor y el perseguido. Apenitas y me pude escapar. ¿Qué? ¿Esto no es una escuela? ¿Por qué hay un cuarto secreto? ¿Cómo sabía que algo así pasaría? Pues tuve que construirlo. No te metas con las instalaciones de la escuela. ¿Quieres que te reporte a ti también? Sí, exactamente. Y es un cazador bastante persistente. ¿Entonces ya lo conocías? La última vez que nos vimos, fue en el festival salvaje frente a la estación de Hino. Iba a convertirme en la comida de los ciudadanos reunidos. ¡Salvajes! ¡Salvajes! ¿Quieres dejar de fantasear y pensar cómo lo pudieron haber interpretado las personas en el festival? ¡Eso ya no importa! ¡Hoy tengo que escapar de él! ¿Qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Oye! ¡La huida comienza! De nuevo un eco no sabe qué pasa. ¡Ay! ¿Quién es ese? Mira, ese anciano de ahí se ve muy raro. Es cierto, qué gracioso. Personajes recurrentes. Oiga, señor, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Qué es esa ropa que traes? ¿Cosplay? No lo soy. Doncellas. Pero qué gracioso habla. Es como un abuelito. ¿Y si nos tomamos una selfie, nos pasa su Instagram? ¿Insta qué? Puedes escapar. ¡Gracias, amiguis! La amistad entre chicas y ciervos queda... Demostrada. La huida. La huida. La huida. La dramática huida de Nokotán continuaba. El perseguidor. La huida. La cacería se volvió una batalla por la supremacía. La muerte definitiva de Noko-tan. ¡Shikanoko! ¿Todavía sigues huyendo? ¡Koshitan! Voy a terminar con todo esto de una vez por todas. ¿Qué? ¡Yo jamás! ¡Jamás me rendiré ante ti! ¡Pelea! ¡Soy Shiro Kumatori! ¿Y esa cosa qué? ¿La usarás como arma? ¿Y este escenario qué? Siervo, está bien que tengas confianza, pero no creo que vayas a poder mantenerla por mucho tiempo más. ¡Tiempo afuera! ¡Mami, mami! ¡Miliso! ¿A dónde demonios fuiste? ¡Combra los rávanos y regresa a casa! ¡Mamá, perdóname! ¡Dime dónde estás! ¡Estoy en Gino! ¿Dónde es eso? ¿En el centro? ¡No, mamá! ¡Está en Tokio! ¿Qué? ¡No me digas qué te refieres! En caso de cargar o transportar armas, éstas deben estar en su estuche correspondiente, según lo establece la Ley de Posesión de Armas. Tal vez ya no pueda venir el día del siervo del próximo mes. ¿Sabes? ¿En dónde es? ¡En Gino! ¡Eso es obvio! ¡No te hagas la tonta! Tenemos que ir a la tienda que está derecho, pero si vas saltando de un lado a otro, te vas a perder. Pero, Cositán, es que hay ramas bonitas de árbol tiradas por todos lados. ¿Eres una niña de primaria? ¡Como sea! Es el décimo primer episodio y sigo sin conocer la ciudad. Bien. La tienda debe estar bajando esta colina. Bueno, ¡vamos! ¿Qué? ¡Shikanoko! ¿Adónde? ¿De qué te estás escondiendo? ¡Hay botellas de agua! ¿Ah? ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Ah, sí! ¡Te dan miedo! Ni que fueras perro para tenerles miedo. ¡Ah! Eh, pues... ¿Este es Shikanoko? Hay más detrás de ti. ¡Ah... ¡Ese es Nokuntara! ¡Ah...! Pero Keiji Yone... ¡Demonios! Estar con ella siempre... 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 Es un fastidio. ¿Ahora qué te pasa? ¡No tengo nada! ¡Corre, ya! ¡Ah! ¡Koshitán! Oye, sí que sabes coser muy bien. Una mafiosa que cose increíble. El que haga algo tan simple es excitante. ¡Cállate si no quieres que te cosa la boca, Anko! Gracias, Koshitán, esta vez. ¡No se me romperá! Más te vale. Pero si le haces otro agujero, lo parcharé. ¡Sí! Creo que se rompió la parte de atrás. Pásamelo. Lo coseré. ¡Sí! Causas muchos problemas, pero no creo que eso sea malo. Desearía que este día nunca se terminara.